Música Tenemos la capital del turismo de Chile que es la ciudad de Viña del Mar donde tiene el mayor contingente de capacidad hotelera, capacidad de camas, de restaurantes y la mayor cantidad de empleo en la región. En base al eslogan que el turismo genera trabajo, que es la frase de la Organización Internacional de Turismo para este año es un llamado a todo el mundo a que vengan, a que vengan a giras de estudio, a que traigan a los adultos mayores. Música El mar como capital del turismo ha dado muestras de ser una ciudad encantadora una ciudad donde la gente quiere venir a disfrutar, a pasarlo bien y por lo mismo para nosotros el público privado ha resultado con muy buenos beneficios. Tenemos una mesa técnica de turismo que trabajamos en la municipalidad y por supuesto eso lo vamos a mantener porque creo que esta ciudad se merece toda nuestra preocupación, todo nuestro cuidado y en eso estamos trabajando. Nosotros como Cernatur es muy importante celebrar el Día Internacional del Turismo acá en Viña del Mar bajo el eslogan Turismo y Empleo, un futuro mejor para todos. Nosotros claramente en Viña del Mar tenemos la mayor cantidad de personas que están empleadas en los distintos prestadores de servicios, hoteles, restaurantes y ellos son la cara del turismo. Música 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 Música